La charla muy rica con compañeros y compañeras del Partido Justicialista, con mucha participación, con debate, con ideas, con entusiasmo. El peronismo se está recomponiendo, se está resignificando. Tenemos que darle a la sociedad una herramienta política para, bueno, dejar atrás estos años que son, digamos, este tiempo, esta época, que es de mucha exclusión y de mucho descarte de ciudadanos. Así que, digamos, con mucha paciencia, charlando con los compañeros y viendo de qué manera recorremos un camino virtuoso que nos permita en el año 25 y en el año 27 recuperar los deseos de la ciudadanía. Una participación directa donde los protagonistas de la gestión y de la política a nivel local puedan explicar sus propuestas, sus proyectos, su recorrido y al mismo tiempo la gente proponer, hacer preguntas y enriquecer un poco el debate político en Tigre. Nos planteó el desafío de que, bueno, avancemos en la construcción de la reestructuración del peronismo y la propuesta del peronismo para el conjunto de la sociedad. ¡Gracias!